El abogado Marlon Loaiziga manifestó que se han registrado algunos casos en los que los padres de familia han demandado a sus hijos con pensiones alimenticias y afirma que de no cumplirlas se puede pagar con cárcel. Claro que sí, casualmente el código del adulto mayor que es el código 720 está protegido con la ley del código de familia que es la 870. ¿Qué significa esto? Que la ley del código de familia ampara al adulto mayor, entonces lo protege y vamos a juicio y el 100% lo ganan los adultos mayores. Se han dado casos no muy frecuentes pero se dan y uno lo que siente como pena, como vergüenza porque uno mira el por qué no le da a sus hijos, tal vez es abogado, tal vez es licenciado, en contabilidad, tiene una carrera, entonces yo no veo el por qué no le puedan dar a sus padres. Demanda por alimento. Obviamente pues se tiene que tener las consecuencias conforme el código. Se va a ajustar conforme el juicio y la pensión que va a establecer real, el señor juez va a estudiar el caso socioeconómico del hijo. Muy frecuente pero se da. Loaiziga día a conocer cuáles son los derechos de un adulto mayor. El derecho que puede tener un adulto mayor es que su familia los recuerde porque ya hay un momento que ellos no pueden trabajar, ¿verdad? Entonces ellos, la familia está obligado a proveerle a ese adulto mayor ya que él dependería de sus hijos o hijas. Esto es algo moral, algo que no te pueden obligar, algo que tiene que salir como nosotros, como los hijos, porque nuestros padres nos formaron y somos los que somos por ellos. Entonces uno tiene que retribuir un poquito de tanto lo que te dieron tus padres. ¿Por qué? Porque la misma Biblia te dice honra a tu padre y a tu madre para que tenga la largura de vida. Entonces como un buen ciudadano tenemos que estar ahí atentos en la salud, en la vivienda, en su comida y que tenga todos los beneficios. La misma ley contempla el Código 720 del Código de los Adultos Mayor, la protección completa a los que son mayores de edad. Noticias 12, Darlen Tellez.